En todo el planeta, la deforestación está trayendo grandes consecuencias. La tala ilegal e indiscriminada de los bosques está poniendo en peligro de extinción de los principales polinizadores, las abejas nativas, y con ello, toda la biodiversidad de estas maravillosas áreas naturales protegidas de Purús, pulmón vivo del planeta. Es por eso que decidimos crear Bio Api Nativa, para la recuperación, investigación y conservación de todo tipo de especies de abejas nativas endémicas con el aprovechamiento sostenible de su producto más maravilloso como es la miel exótica de abejas nativas que proviene de usos milenarios de estas culturas originarias amazónicas y revalora usos ancestrales. Nuestro producto es innovador, ya que es la primera miel exótica que proviene de la recuperación y preservación de especies endémicas. Por ello, cuenta con el certificado de calidad y de trazabilidad, que nos posiciona en un mercado directo y libre de competencia. Nuestras presentaciones son en frasco de vidrio inocuos que mantienen la calidad del producto y decorados con productos ecológicos del bosque reutilizables y biodegradables. Contamos con un punto de distribución física en Ucayali y segmentamos nuestro mercado de ventas en línea a través de nuestra página web con ventas de más de 200 litros a nivel nacional hasta la fecha. Nuestra marca es reconocida a nivel nacional e internacional por el trabajo y compromiso que vamos realizando y los logros que tenemos hasta el día de hoy. Planeamos nuestro crecimiento de la puesta en valor de la primera miel exótica del bosque nativo. Con la certificación de calidad sistema de etiquetado utilizando TI. Además, continuando con las investigaciones, validando productos y servicios de las abejas e invertir en la caracterización de la miel exótica. Desarrollo de etiquetado con tecnologías de la información para evitar la adulteración y participaciones en congresos y eventos de las abejas nacionales e internacionales que ayudan en la difusión y validación de este producto. Nuestro equipo emprendedor está conformado por el ingeniero Richard Barja, especialista en investigación, campo y desarrollo de productos. Y nuestra técnico Inés Ramos Guamaní, especialista en campo y desarrollo comercial. Con más de 15 años de experiencia de trabajo en equipo, desarrollando emprendimientos exitosos y sostenibles y 10 años en la recuperación y preservación de abejas nativas para la cual contamos con un acuerdo de conservación con el CERNAM del Ministerio del Ambiente. Somos el equipo ideal y estamos seguros que con el apoyo de Estara, Perú, seguiremos despegando en lo que venimos haciendo.